Noticia UNDEC Construcción del galpón avícola en el campo experimental del Colegio Agrotécnico Julio César Martínez. Se comenzó a trabajar en la construcción del galpón avícola, por lo que se proyecta que la obra finalice para fines de octubre. Se comenzó ya la semana pasada con la limpieza del terreno y ya para esta semana avanzar en la construcción. Todo lo indispensable para formar el hábitat de estos animales. Desde bebederos, sanitarios, que redunden beneficio tanto para el colegio como para Granja de Ocán. Es súper importante para nosotros porque me parece que es una forma de integrar una empresa productora de la zona con el colegio o la universidad. La idea es que manejemos una cantidad, un volumen de 2.500 pollitos en ciclos productivos de 40 a 45 días. Que podamos estar entregando una parte a Granja Riojana y otra parte para nosotros. La idea principal es que los que realicen la producción sean los estudiantes, los alumnos de primero, segundo, sexto año. Que tienen producción animal, que tienen granja. Y por supuesto que también vamos a estar involucrados los docentes y el personal de campo. Calculamos que antes de fines de septiembre estaría el galpón entregado. Comenzando a producir, calculo que los primeros días de octubre. Esto fue Noticia UNDEC. Para más información sobre la comunidad universitaria, visita el canal de YouTube de la UNDEC.